Que rodeo, Woody ya está aquí, ha llegado, nos vamos a divertir, con Jessy la vaquerita Tiro su potro fiel, es un tiro Vida está con ellos, leyenda es de verdad, ahí viene el comisario Woody, siempre el mejor Héroe sólido, mágico e inquebrantable, Woody llegó Vida está con ellos, leyenda es de verdad, ahí viene el comisario Woody, siempre el mejor Y con Woody, vengan por acá, pues con Woody, el seño no fruncirá Los pillos huyen, si Woody cerca está, héroe sólido, mágico e inquebrantable, Woody llegó El rodeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!